Bien amigos televidentes, regresamos con ustedes, vamos a hacer un paréntesis obviamente a las entrevistas políticas, a las polémicas que a veces generamos acá en el programa. Pero ustedes ya saben que cuando a veces este programa tiene algunos temas importantes y más profundos tal vez que tratar, lo hacemos. Hacemos este paréntesis, me doy esta licencia de hacerlo, con mucho placer, y lo voy a hacer el día de hoy. Vamos a conversar respecto a una experiencia, una experiencia que se relata en un libro. Mamá, estoy aquí. Este libro es el relato de una experiencia de vida que jamás hubiera imaginado que se podía vivir. Tengo a los padres de Ernesto, un jovencito de 14 años, que ya no está en el mundo terrenal, pero finalmente sigue, sigue junto a nosotros, junto a sus padres, que lo siguen amando con la misma intensidad de siempre. Voy a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Ella es Dolors Beltrán, quien es autora de este libro, Mamá, estoy aquí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Ella es de Barcelona y también me acompaña Gilberto Sandoval. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Él es peruano, una pareja que se conocieron, se amaron, y producto de su amor, pues, llegó Ernesto a este mundo. 14 años los acompañó. Por avatares del destino que nunca desearía, Ernesto tuvo que partir. Sin embargo, ellos tuvieron que luchar contra el dolor. Y este libro, de alguna manera, sirve para ver la vida de otra manera. Dolors, ¿cómo lidiar con este dolor? Ernesto se te fue a los 14 años y cuando los conocí los veo sonrientes, los veo que los he visto por internet, que cuentan su experiencia, pero lo hacen de otra manera. ¿Cómo lidiar contra ese dolor? Creo incontenible muchas veces. El dolor es muy grande, porque un hijo es lo más amado, ¿no? Pero Ernesto, para nosotros fue un regalo cuando estaba aquí. Y ha sido un regalo, podemos decirlo ahora, una vez se ha ido tan bien. Un regalo de amor, porque al final lo que ha hecho Ernesto con nosotros es enfrentarnos a aquello que nos da más miedo en la vida, que no es tanto morir, sino ver morir a un ser amado, ¿no? A un ser tan amado como un hijo. Pero nosotros teníamos tanta fuerza con él. Vivimos unos 14 años, estos 14 años, con una felicidad tan grande. Nos enseñaba tanto con su manera de ser, tan bondadosa, tan creativa, tan fuerte, ¿no? Que cuando Ernesto se fue, nos enfrentó a esta experiencia de cómo vivir después de su partida, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no nos sentimos nunca muertos a Ernesto. Nosotros lo hemos sentido siempre presente, no físicamente, porque físicamente no está, obviamente. Pero sí sentimos igualmente su fuerza, sentimos su amor, sentimos nuestro amor por él. Y nos hemos dado cuenta de que realmente no ver a una persona nunca más no quiere decir perder este amor, no quiere decir que todo se acabe. Y hemos sentido a Ernesto, lo estamos sintiendo. Y esto nos ha dado mucha fuerza para entender que la muerte no es un final, sino que todo continúa. De otra manera, pero que todo continúa, la evolución continúa, la presencia continúa y el amor, evidentemente, continúa. Efectivamente, Gilberto. Sin embargo, para el padre que ha perdido un hijo, es complicado aceptarlo. O sea, ¿cómo aceptar que él ya no está con nosotros? Claro, todo comienza siempre por el momento de la partida, porque son los sentidos los que te hacen estar al costado de él, ¿no? Cuando Ernesto parte, pues, te das cuenta de que tus sentidos no te sirven para nada, ya no lo verás, no le escucharás reír, no podrás hablar con él, o sea, ni darle besos ni abrazarlo, ¿no? Todo esto ya queda como una energía latente, ¿no? Que es la expresión que tuvo él, ¿no? Este sentido, este sentir vivo, el recuerdo, que se proyecta. En su ausencia se proyecta. Que no ha quedado para nada. Él, claro, él nació en Barcelona. Se crió en Barcelona, tuvo sus amigos allá, quiso mucho a toda la gente que lo rodeó, no solamente a nosotros los padres y la familia, sino a sus mismos maestros, sus compañeros, la escuela de música por donde pasó, la hípica donde también hizo su presencia, ¿no? Y después cuando vino aquí, le gustó muchísimo estar en Perú. Viajamos con él hasta Machu Picchu, viajamos por aquí, por Huanchaco. Yo soy de Chiclín, pues, en Chiclín, igualmente con la familia del Valle, pues, estuvo muy cerca. Y se hizo querer, a su manera se hizo querer también, con todo el amor. Y es esto, es esto lo que hace que venzas tú su ausencia, ¿no? Porque siempre donde vas, recoges restos de Ernesto, ¿no? Reyes, gente que lo quiere, que lo tiene presente, que piensa, que te hace sentir otra vez que él no ha ido, no se ha ido, sino al contrario, que está aquí con nosotros. Efectivamente, yo estoy, me han facilitado obviamente el libro, mamá, estoy aquí, y siempre suelo, tengo el costumbre de abrir una moja siempre, siempre acá me dan un libro, siempre lo abro y leo el primer párrafo que se presenta, ¿no? Sí. Y dice, es muy duro para ti, ya lo sé. Me imagino que escribe Ernesto. Ernesto, este es Ernesto el que habla. Es muy duro para ti, ya lo sé, yo lo siento. Y quisiera que fuera más fácil, pero tienes que pasarlo, mamá, tienes que avanzar, y solo tú puedes hacerlo. Yo te quiero siempre y cuando tú me reclamas desde el corazón, estoy, y cuando no me pides desde el corazón, no me sientes, pero igual estoy ahí. Siempre estaré, siempre estaré. ¿Cómo voy a convivir con el dolor? Bueno, el dolor es un maestro también. El dolor te das cuenta, llega un momento que el dolor te das cuenta que es amor también, es amor. O sea, tú te duele proporcionalmente a todo lo que has amado, ¿no? Y te das cuenta que la única manera de vivir es abrazar todo lo que sientes. No es luchar contra el dolor, sino es abrazar este dolor que sientes porque es tu dolor, es mi vida, es mi dolor por él porque no lo tengo aquí. Pero me enseña que llega un momento que te das cuenta de que tienes el poder de convertir a tu hijo en un maestro, como siempre ha sido para ti, o que puedes llegar a convertirlo en tu verdugo, si por este dolor que sientes, ahí te quedas. Pero un hijo nunca quisiera ver a su padre o a su madre sufrir. Claro. Y al revés tampoco. Y al revés, si no fuéramos nosotros, no le desearía tampoco que sufra, no. Sino al contrario, tira adelante, continúa. Entonces Ernesto deja como mensaje de... Esto. Papá, ya lloraste porque hay una parte donde ya lloraste, ya sufriste, somos humanos, sientes mi pérdida, pero deja ya de sufrir. Sí, también, también, claro. Deja de sufrir y este libro lo que nos da es esperanza. Esto es. Esto es la esperanza. Esa es la enseñanza que nos da, de que hay una vida después de la muerte. Claro, Ernesto lo que nos ha enseñado en el fondo es a vivir. Nos enseña cómo se tiene que vivir, porque de la longitud de la vida no sabemos cuál es. Nadie sabe en qué momento tendrás que irte o cómo te vas a ir. Pero todo lo que tienes mientras estás aquí, todo lo que hagas con tu vida, la música, los colores, la profundidad, la amplitud, los pensamientos, todo lo que pongas en tu vida es cosa tuya. Ernesto vino, vivió 14 años de felicidad, de creatividad, con una belleza, con una fuerza, con una alegría inmensa, y partió. ¿Qué nos enseña Ernesto? Nos enseña cómo se tiene que vivir, intentando quitar los miedos que nos tenemos de encima todos, porque cuando te miras un poco a ti mismo te das cuenta de todos los miedos que llegamos a tener, que nos limitan, el miedo a ser feliz, el miedo a intentar hacer cosas nuevas, ¿por qué y si no te sale? Hay tantas cosas que Ernesto nos está enseñando a vivir, y sobre todo es la esperanza y la certeza de que nosotros no somos este cuerpo y nada más, sino que dentro de nosotros hay un alma que está aquí, que continúa su evolución, que es lo que Ernesto está haciendo ahora con nosotros, y que podemos comunicarnos también con ellos desde el amor siempre, desde el amor. Si queremos seguir escuchando esta experiencia maravillosa de vida, con un episodio más que doloroso, mi hijo ojo, perder un hijo es el dolor más grande que puede existir creo en la vida, más grande y que nunca, nunca se va a borrar. Pero ellos ese dolor lo han transformado en una experiencia de vida que nos deja ciertamente tranquilo, siempre recordando al ser que se fue, pero tal vez mirando la vida de otra manera, de una manera distinta, y convertir tal vez la tristeza en felicidad. Vamos a hablar de eso, cómo convertir la tristeza de un hijo en felicidad como ellos lo hicieron. Vamos a irnos a una pausa, regresamos. Si quieres seguir escuchando más de esta experiencia de vida maravillosa, ellos van a estar en la Alianza Francesa. Vamos a conversar más adelante también sobre la presentación de este libro. Pausa y regresamos. Como joven emperancino, anhelo lo mejor para mi distrito. Por la Casa de la Juventud y la Primera Vía Deportiva este 7 de octubre, ¡cuento contigo! La una de la tarde es la hora ideal para las noticias. Información actualizada al momento, desde todos los ángulos y con todas las voces. Sol TV Noticias, edición de la tarde. De lunes a viernes a la una, por Sol TV, La Señal del Norte, gracias a... Cooperativa de Ahorro y Crédito San José de Cartabio, te regala una minivan cero kilómetros. Hemos dejado que destruyan y saqueen Víctor Larco. Todas las pistas destrozadas. Y la playa es solo un recuerdo. La erosión costera tiene solución. Volveremos a tener una hermosa playa. Palabra de honor. Enrique León Clemen, alcalde. Amigos, continuamos con ustedes. 9 de la noche con 50 minutos. Estamos hablando respecto a esta experiencia de vida que nos enseña que ante un dolor inmenso como es perder a un hijo, tenemos dos maneras de escoger, ¿no? Seguir sufriendo y seguir viviendo en ese manto de dolor que el hijo que se fue no que hubiera querido hacerlo nunca o escoger lo otro, ¿no? Transformar ese dolor en esperanza, en tranquilidad, en paz, teniéndolo siempre junto, siempre a nosotros, siempre recordándolo. Es lo que hicieron ellos al perder a los 14 años a Ernesto. Y esa experiencia lo han volcado en este libro. Mamá, estoy aquí. Que presentan en la Alianza Francesa. Ya vamos a ver. Vamos a darles la hora para que ustedes acudan. Converso con Dolors Beltrán y Gilberto Sandoval, que son los padres de Ernesto. y nos están contando esta experiencia. Uno puede imaginar, y me imagino que el dolor nunca se va, también hay que decirlo, eso nunca se va, pero ustedes han logrado transmitir esa paz y esa felicidad, esa alegría a los demás. Van a los hospitales, que van, visitan tal vez a algunos pacientes o conversan con las familias, con los esposos, con cualquier persona y transmitirles ese mensaje. Así es. La gente agradece mucho el poder hablar de este tema. Porque la muerte no deja de ser un tema tabú aún hoy. Sobre todo lo que es allí en Europa, la muerte es como un tabú. O sea, es un tema que si puedes evitarlo, lo evitas. Si pasa, pasa aquí, pasa allá, pasa afuera, pero mientras no te pasa a ti, es como que no te va a pasar nunca. Pero a todo el mundo le pasa, pues, a todo el mundo le pasa, en algún momento de su vida, porque lo que tenemos más claro cuando llegamos aquí es que nacemos y que un día partiremos todos, nadie se va a quedar, ¿no? Pero... Pero nunca un hijo, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que más nos duele. Sí. Porque fíjate que tú solo tienes que mirar el resto del mundo. ¿Cuántos niños se van? Es verdad. Muchísimos. ¿Cuántos niños no llegan a nacer nunca? Yo leí una vez, yo conversé con alguien que decía, el dolor de perder un hijo es un dolor tan profundo e interminable, ¿no? Dicía que si perdemos a los padres, somos huérfanos. Si perdemos al esposo o a la esposa, seremos viudos. Pero si perdemos al hijo, no somos nada, ¿no? Pero ¿sabes qué siento yo? Esto yo lo he oído, pero yo siempre he sentido que no somos huérfanos de nada. Si nuestro hijo lo tienes dentro de ti, lo tenemos dentro de nosotros, constantemente nos acompaña, pero ya no... O sea, ¿cómo podemos...? Seríamos huérfanos si no hubiéramos tenido ningún hijo. Pero cuando tú ya lo has tenido, cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has amado y te he amado, y has compartido con él, él, nunca vas a estar vacío de él, estás lleno de él. Te das cuenta de que estás lleno, nosotros estamos llenos de Ernest. Cuando hablamos, cuando reímos, cuando jugamos, cuando lloramos, cuando estamos llenos de Ernest. Todo lo que hemos vivido con él, todo lo que nos ha dado, lo tenemos integrado en nosotros. Nosotros sentimos que Ernest está integrado en nosotros, en nosotros. Y que todo lo que nosotros quisiéramos para él, si hubiera sido al revés, que nosotros no nos hubiéramos ido antes y él se hubiera quedado solo, lo que nosotros desearíamos para él, tenemos tanta certeza de que es lo que él quiere para nosotros, mientras estemos aquí. Porque ya sabemos que tenemos la certeza de que cuando nos vayamos de aquí, cuando sea nuestro momento de partir, nos reuniremos con él. Porque el amor no se acaba. Como decimos, nos está esperando siempre. Claro. Nos va a estar esperando y con toda alegría. Sí, 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 estará ya. Será una felicidad, que celebren, que nos vamos a juntar. Claro que sí. En este gran viaje de la vida. Es cierto. Es un viaje la vida. Es un viaje. Ahora, la vida con la muerte dicen que la vida finalmente trasciende. No es la muerte en realidad, es la trascendencia de la vida. Claro. Es la otra vida, la vida celestial o como quieran verlo. Claro, porque, a ver, no es, ¿cómo te explicaría? Que hay energía, ¿no? Hay una energía que nos mueve, ¿no? Que nos hace hacer y nosotros podemos decidir sobre ello, ¿no? Nosotros tenemos ahí esta capacidad. Es un regalo la vida, en el fondo. Es un regalo. Y cuando ya nuestro cuerpo no puede seguir, no puede seguir por motivo, pues es cuando todo lo que has hecho, todo lo que has hecho, lleva trasciendo, ¿no? Vas justamente a buscar esa continuidad, ¿no? Que has pasado ya esta parte de tu existencia aquí y has de continuar con todo lo que has hecho. Efectivamente. Bien, vamos a seguir conversando de este libro, si me permiten. Señor Gilberto, vamos a invitar también a nuestro representante de la Alianza Francesa para que nos explique cuándo va a ser la presentación de este libro y agradecerle, porque finalmente creo que quien lea este libro va a encontrar en cada una de sus páginas esperanza y paz y tal vez tranquilidad. Sí, sí. Lo has escrito con mucho amor. Y también trabajo personal. O sea, todo lo que puedes conseguir es un trabajo personal de llegar a conocerte a ti mismo, llegar a discernir tus emociones de dónde te vienen, intentar ser siempre mejor persona para poder llegar a tu hijo, ¿no? No sé si me explico. Volver a llegar a otra vez a él. Sí, porque yo me di cuenta que Ernest lo que había hecho conmigo mientras estaba aquí era como hacerme de espejo, ¿no? Y hacía salir de mí lo mejor de mí. Lo que yo podía tener de más bello en mi alma, Ernest me lo hacía salir, ¿no? Y entonces esto me ha quedado, ¿no? El hecho de mirarme constantemente, darme cuenta realmente de mis pensamientos, de mis acciones, de mis palabras, ¿no? e intentar realmente que todo lo más bello que tengo dentro de mí llegue un momento, un día o otro, a salir fuera, ¿no? Este es el legado de Ernest que nos ha dejado. Perfecto. Mamá, estoy aquí. Doctor Carlos Cieza, representante de la Alianza Francesa. Este libro se presenta en la Alianza Francesa, que ha tenido esta genial idea de invitarlos. Bueno, Carlos, en principio, muchas gracias, además, por esta magistral entrevista, ¿no? Llena de vida. Efectivamente, antes de anunciar en qué momento y qué día se va a presentar este libro, yo quería acotar lo siguiente, ¿no? En una obra de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, al final hay una frase que refiere que es la vida la que no tiene límites y no la muerte. Y el mensaje de Dolors y de Gilberto, en realidad, es un mensaje que para mí tiene tres elementos. Fe, la capacidad de creer, que es uno de los ejercicios más grandes de la libertad. Esperanza, que tú lo has explicado en Demasía, y Dolors, que ha explicado el tercer elemento, el amor. Ese mensaje de vida, lo que ellos nos han referido, está pues amplia y detalladamente descrito en este libro, que la Alianza Francesa, como promotor de cultura, que considera que cultura es todo aquello que mejora la calidad de vida, y de lo cual yo soy un directivo, miembro del Consejo Directivo, no necesariamente un representante legal, pero que ha acompañado a nuestros invitados, porque este viernes, a las 7 y 30 de la noche, en el Teatrín de la Alianza Francesa, que es en el lugar donde antes funcionaba la Mediateca, se presenta este libro, a lo cual va a preceder una conferencia motivadora, hecha por Gilberto y por Dolors. Al final se presentará el libro, y luego la Alianza les hará un regalo también muy espiritual, artístico, música lírica, y algunas otras sorpresas que no lo quiero decir, porque también queremos conmoverlos a nuestros invitados. Perfecto, entonces, en la Alianza Francesa, se va a presentar este viernes, Mamá, estoy aquí, en la Alianza Francesa, a las... 7 y 30. 7 y 30 de la noche, este... ahí está, el banner que estaba tapando, ahí. Girón San Martín, cuadra 8, Alianza Francesa. 8 del Girón San Martín, Mamá, estoy aquí, para todos, no necesariamente que hayan perdido algún familiar, sino para que conozcan lo que podíamos resumir de la conversación, fe, esperanza y amor, que es lo que mueve al mundo y más allá, más allá. El ingreso es libre, Carlos, disculpa. Magnífico, un ingreso libre, entonces, para que ustedes vayan y escuchen más de esta experiencia, de esta experiencia de la cual, obviamente una experiencia dolorosa, pero de la cual ha salido una enseñanza más que maravillosa, diríamos, ¿no? Más que maravillosa, pero en fin. Muchísimas gracias, Dolors, muchísimas gracias, Gilberto, por estar con nosotros, y a ustedes, muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. A ti, gracias, gracias a ti. Nos va a ayudar a muchísimos, a muchísimas personas nos va a ayudar.